Este tubérculo es el alimento más consumido en el país. Cada persona come entre 90 y 100 kilos al año. En todo el territorio hay casi 2.000 hectáreas de este cultivo. Una tarea en la que están involucradas más de 250.000 familias bolivianas. Bolivia cuenta con 33 variedades de papas registradas y certificadas oficialmente, pero además 1.508 accesiones, es decir, posibles variedades que no han sido inscritas por la dificultad que representa este trámite. El número de variedades son 1.500 variedades de papas, que todavía, ese es un potencial tremendo. Claro que no se puede utilizar todos, hay que hacer una selección de la que mejor se pueden transformar, se pueden procesar, y a partir de eso empezar a promover el procesamiento y el desarrollo de productos a partir de la papa. Pese a esta realidad, el país no tiene la suficiente capacidad de producción para satisfacer la demanda nacional, lo que incentiva el contrabando de la papa erhuana. Cuando hablan del contrabando, lo que asumo, lo que viene de Perú son más que todo papas blancas, y con las papas nativas yo creo que tenemos una riqueza aquí que hay que aprovechar. Bolivia produce más de 1.1 millones de toneladas de papas anuales. La Paz es el primer departamento productor, con 335.520 toneladas anuales y una superficie cultivada de 55.195 hectáreas. El segundo es Cochabamba, con 298.069 toneladas anuales y 47.571 hectáreas cultivadas. Estamos alrededor de 10, 12 toneladas por hectárea, ¿no? Si comparamos con, le digo, el promedio mundial es 17, ¿ya? Países, estamos bajos, ¿no? No comparemos con Europa, que es mucho más alto. En Perú están en 14, 15, Ecuador están también por ahí. Entonces yo creo que sí se puede mejorar la producción aquí. Hay esfuerzo que hacer para mejorar. Un dato que es importante mencionar es que el mayor consumidor de papa en el mundo por su cantidad de habitantes es China. En el país asiático cada persona consume en promedio 90 kilos al año. Bolivia exporta papa, pero en poca cantidad, ya que se lo realiza de producto modificado. Afuera tienen también mucho valor porque es visto como un producto exótico, ¿no? Y tiene mucha demanda. Hay la papita chip de color que ustedes deben haber visto ya, que se pueden sacar. También se pueden sacar purés de color, puré rosada, azul, que eso tiene mucha demanda en el mercado externo, ¿no? Importante mencionar que Bolivia y Perú son los centros de origen de la papa. Ambos países tienen la mayor variedad genética en el mundo. El núcleo mismo está alrededor del lago Titicaca. Allí las familias manejan más de 70 variedades por parentela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!